Dios mío, perdóname si cometí algún error Pero te pido que guíes mi triste camino Tu estilo, que deslumbra el mundo Dulce, dulce flor y hielo La voz del amor Y para todas las mamitas lindas del Perú y el mundo entero Yo confié en tu amor y en tus progresas Se dio un poco de amor Nunca vencé tu amor Ahora seré madre Y lucharé Dijo mío, no llores Yo soy tu madre Nunca te dejaré Siempre te cuidaré Triste destino Lo que yo estoy pasando Triste destino Lo que tú estás pasando Solo pido adiós Cuide de ti Cuando no me mueras Triste destino Lo que yo estoy pasando Triste destino Lo que tú estás pasando Solo pido adiós Cuide de ti Cuando no me muera Cuando no me muera Hijo mío Adiós Aunque tu padre no esté contigo Pero yo estoy aquí Para cuidarte Con todo mi amor Cuanto te amo Mi niño Lupita Un hijo no es un error Más aún es una bendición Diciembre Con festivos albinos En todo el Perú Yo confié en tu amor Y en tus promesas Se dio fruto de amor Nunca vencé Tu abandón Ahora seré padre Y lucharé Dijo mío, no llores Yo soy tu madre Nunca te dejás Siempre te cuidaré Triste destino Lo que yo estoy pasando Triste destino Lo que tú estás pasando Solo pido adiós Cuide de ti Cuando no me muera Triste destino Triste destino Lo que yo estoy pasando Triste destino Lo que tú estás pasando Solo pido adiós Cuide de ti Cuando no me muera Triste destino Lo que yo estoy pasando Triste destino Lo que tú estás pasando Solo pido adiós Cuide de ti Cuando no me muera Triste destino Lo que yo estoy pasando Triste destino Triste destino Lo que tú estás pasando Lo que tú estás pasando Solo pido adiós Y en toda Bolivia Al tomar producciones Y en Viva Perú Estar producciones Ergúchen a su amante Machado No te acúl Te acúl Triste destino Te acúl Como te acúl Sos Te acúl Tres Te acúl Te acúl Te acúl Tres Te acúl Te acúl Gracias.